¡Hola hijos! Yo soy señor papá y quiero que veas algo. Estas son las gallinas negras. Tienen ese color debido a una modificación genética. Y estos son los huevos negros, que aunque parezca, no tienen nada que ver con las gallinas negras. Y es que estos huevos tienen ese color por el azufre de las aguas termales volcánicas donde son hervidos. Este gato también parece que quiere comerse al ratón. Un perro viendo videos de perros. Es increíble la aceleración que tiene este vehículo. Esta hojilla está diseñada para que al hacer contacto con cualquier parte de un humano, se detenga al instante. Y así evitar accidentes. Que satisfactorio ver como se enfría este plato y que increíble el diseño que le queda. Recuerda que si te gustó el video, puedes dar like y suscribirte. Hasta la próxima hijos.